porque nos gusta mucho lo que haces entonces por qué no nos regalas con gusto esta canción bueno es una que está hecha para el día del padre se llama tiempo ventanas muéstrame esa foto del abuelo donde está con la guitarra nos mira desde otro tiempo y pone ese acorde de do mejor trae todas las otras de tu infancia de tu boda tu primera comunión una donde te pusieron elegante pantalón corto y tirantes para hacerte retratar aún recuerdo cuando yo era niño mi incredulidad de ver en él al que tengo por mi papá hacen que se vea la vida como un árbol y que las tormentas huyan tierra dentro echando flor solo queda la inocencia del principio y en tus ojos miro al niño que se ve desde el señor donde ves desde tus veinte en la oficina la lente que de repente trajo algo de ti hasta hoy cuando en la azotea estás entre tus hermanos y no vayas a olvidarte la reunión del comedor es a donde están ustedes cada cual con sus asuntos y pendientes cuando los captura un clic ya imagino conversar con los muchachos que se sientan a esa mesa lo que estamos viendo aquí ratos y dos ya sueños, momentos, pausas que desfilan, se detienen y nos miran parpadear ¿Quién podría decir que soy yo este a quien cargas? y esa muchacha contenta y jovencita es mi mamá se alimenta la sonrisa prometida con la distancia entendida y todo así encuadra mejor se nos va en conversaciones y promesas de planes que aún no se empiezan y ese chiste, otra canción pasa el tiempo y se prolonga la velada hasta que se ha hecho muy tarde y ya se tienen que acostar me despido y salgo a la noche estrellada de regreso hacia mi casa me entretengo en el camino aficionado a recordar a que se ha hecho muy tarde